¿Qué tal amigos? Apple lanzó en el día de ayer la segunda beta para desarrolladores de iOS 18.2 así que en este vídeo vamos a repasar todas las novedades que incorpora y también vamos a ver qué tal es su rendimiento. Pero antes de meternos a hablar sobre todas las novedades es importante recordar que la beta 1 salió hace dos semanas y su principal novedad fue el segundo paquete de funciones para Apple Intelligence. Precisamente Fabián hizo un vídeo fantástico donde resumió cada una de ellas pero si os parece vamos a hacer un rápido repaso por si no lo visteis. Empezamos con Visual Intelligence que utilizando la cámara de nuestro iPhone es capaz de reconocer aquellos elementos a los que estemos enfocando y gracias a la integración ahora que hay con ChatGPT es capaz de buscar en internet para darnos referencias sobre ello. Es una especie de Google Lens para que os sea la integración con ChatGPT que además no sólo se aplica a esta función sino también por ejemplo a otras características como las herramientas de escritura ya que ahora podemos generar borradores de texto basados en indicaciones que podamos escribir previamente y luego utilizar en aplicaciones como Notas o Mail. En esta primera beta Apple incorporó también las funciones de generación de imágenes entre las que destacan Image Playground con la que vamos a poder realizar imágenes desde cero o a partir de otras fotografías como por ejemplo estos retratos que hicimos con fotos de David. También vamos a poder crear emojis personalizados desde el propio teclado en cualquier aplicación donde queramos utilizarlos. Nosotros por ejemplo hicimos una demostración de un emoticono con un perro salchicha y gafas de sol. Y por último dentro de la app de Notas podremos crear bocetos o imágenes totalmente a nuestro gusto gracias a la función de varita mágica que encontramos dentro del menú de las herramientas. En nuestro vídeo del otro día si no recuerdo mal hicimos una postal de cumpleaños de un perro salchicha y además en apenas unos segundos. Hasta ahí digamos lo referente a Apple Intelligence pero en la beta 1 Apple realizó también algunos cambios a nivel de sistema. Por ejemplo ahora tenemos un nuevo menú en los ajustes que nos permite definir las aplicaciones por omisión de correo electrónico, mensajería, llamadas, navegación web y contraseñas. También ahora en los ajustes de sonido y vibraciones veremos que tenemos un nuevo apartado llamado límite de volumen que obviamente nos permite ajustar el volumen máximo que el altavoz del iPhone reproducirá cuando estemos escuchando canciones, viendo películas u otros contenidos multimedia. Siguiendo en los ajustes y yendo ahora a los de Safari veremos que ahora nos permiten importar y exportar todos los datos de navegación por si se da el caso de que queramos importarlos a otro diferente. Y ya por último en la Unión Europea ahora el iPhone nos permitirá eliminar aplicaciones como la App Store, Safari, mensajes, cámara y fotos. No sin antes advertiros de que la eliminación de este tipo de aplicaciones podría pues eso llegar a suponer algún problema en algunos casos como por ejemplo el hecho de que no se podrán actualizar todas las aplicaciones que hayamos descargado previamente en caso de querer eliminar la App Store por decir una. Bueno una vez hecho el repaso de lo que vimos en la Beta 1 ahora sí toca repasar las claves de esta Beta 2 y empezamos con la App de Buscar que ahora cuenta con una nueva opción para compartir la ubicación de un objeto con una aerolínea o persona de confianza que pueda ayudarnos a encontrar algo que hayamos perdido. Al elegir esta opción se crea un enlace que permite ver la ubicación del objeto en cuestión. Este por supuesto puede abrirse desde cualquier dispositivo, no es necesario que sea de Apple y caduca después de una semana o cuando encuentres el objeto pues que hayas perdido. También hay una opción para mostrar información del contacto que permite pues eso que cualquier persona que encuentre dicho objeto pueda acceder a un sitio web con el número de teléfono y dirección del correo electrónico del propietario. Continuamos y para ello vamos un momento a los ajustes, ahí estáis viendo la interfaz habitual, pero bien ahora los iconos de los respectivos apartados se cambian su apariencia cuando activamos el modo oscuro o un tinte concreto de los iconos en la pantalla de inicio. Si lo hacemos y volvemos a los ajustes veremos cómo estos cambian por completo también adaptándose mucho más al fondo oscuro, por ejemplo, si tenemos también este modo activado y hemos elegido la interfaz de iconos negra, pero por supuesto esto lo podemos aplicar al tinte de color que deseemos. Para los usuarios del iPhone 16 ahora existe una opción en los ajustes del botón de control de cámara que permite bloquear la exposición y el enfoque automático con una pulsación suave. Además también hay una nueva opción en los ajustes de accesibilidad para modificar la sensibilidad a la hora de presionar este botón y también si bajamos un poquito tendremos nuevas opciones para cambiar la velocidad de la doble pulsación y del doble clic. En la app de atajos ahora podremos crear configuraciones diferentes con la aplicación de fitness. Entre las opciones que tenemos disponibles están abrir ajustes de fitness, abrir historial de sesiones, abrir premio y abrir vitrina de trofeos. Los usuarios con Apple Intelligence ahora verán cómo en la sección dedicada a la extensión de ChatGPT ahora se muestran los límites de uso los cuales siguen vigentes para usuarios gratuitos. Además hay un botón justo debajo que permite contratar directamente desde esta pantalla la suscripción a ChatGPT Plus y así poder disfrutar de límites de uso más altos y funciones extra. También ahora en la app de notas vamos a poder crear imágenes basadas en un texto seleccionado previamente. Os estaré poniendo una imagen de un artículo extraído en 9to5mark pero bueno confío en que en el próximo vídeo ya lo podamos mostrar de primera mano porque justo ha coincidido que Fabián está volviendo de su viaje de China y no hemos podido grabar con material propio esta parte pero bueno queríamos resaltar esta novedad también. En fin ya sabéis que no me queda más remedio que depender de Fabi porque yo vivo en Europa y aquí por desgracia pues no podemos catar. De momento Apple Intelligence. Bueno hablemos ahora del rendimiento de esta beta 2 de iOS 18.2 y para hacerlo primero quiero recordar que en la beta 1 tal y como ya os contó Fabián las pruebas Geekbench que hicimos reflejaban un pequeño paso atrás en el rendimiento multicore en los iPhone 16 Pro. En mi caso mi test Geekbench en la beta 1 dio 3456 puntos en single core y 8424 puntos en multicore. Si ponemos estos datos en una tabla comparados con los que me dio iOS 18.1 en su versión final como veis hay una diferencia de 200 puntos en el rendimiento multicore lo cual refleja que iOS 18.2 al menos en la beta 1 no está tan optimizado. Bien una vez dicho esto ahora sí os cuento que en la beta 2 el test Geekbench ha dado las siguientes puntuaciones en mi iPhone 16 Pro. 3491 puntos en single core y 8674 puntos en multicore. Si los añadimos a nuestra tabla vemos cómo hemos vuelto a las puntuaciones típicas de la versión de iOS 18.1 lo cual pues oye es una buena noticia. También hice este test en el iPhone 11 aprovechando que esta beta 2 ya se pudo instalar en todos los equipos que soportan iOS 18 y no sólo en los compatibles con Apple Intelligence que es lo que pasó con la beta 1. En la prueba single core obtuvo 1744 puntos y en la multicore 3431. Si los comparamos con iOS 18.1 podemos apreciar cómo pasa lo mismo que pasó en la beta 1 con el iPhone 16. Hay un bajón importante en la prueba multicore. En fin esperemos que con las betas siguientes pues se vaya optimizando pero vamos mi consejo es que de momento no instaléis esta beta en equipos antiguos. Y en cuanto a batería todo sigue más o menos igual es decir mi iPhone 16 Pro al menos en la beta 1 de iOS 18.2 tuvo un consumo por día de en torno al 60% con unas 8 horas de actividad de media lo cual pues está bastante bien. Veremos si en unos días con esta beta 2 se sigue manteniendo en esta línea. Y bueno turno para mis conclusiones. Como veis esta beta 2 obviamente no trae tantas novedades o al menos no tan reseñables como en la beta 1 pero por lo menos esta nueva funcionalidad que le han dado a la aplicación de buscar me parece bastante interesante. En cuanto a Apple Intelligence pues por desgracia como ya dijimos en el vídeo anterior pues en Europa vamos a tener que seguir esperando. Por suerte ya tenemos una fecha ya sabemos que en Europa y en español pues va a salir en abril de 2025 lo que pasa que claro cuando dices la fecha dices madre mía si es que queda medio año. Una barbaridad. Pero bueno no nos queda más remedio que armarnos de paciencia. Es importante decir que esta semana también hemos conocido la posible fecha de lanzamiento de esta versión para todo el mundo. Y es que Mark Gurman en su cuenta de Twitter o X hace unos días puso que los planes de Apple son lanzar esta actualización el lunes 2 de diciembre salvo que pueda haber algún imprevisto en el desarrollo. Y bueno amigos dicho todo esto ahora sí me despido. No sin antes decir que por favor le deis me gusta a este tipo de vídeos porque ayudan ya sabéis al algoritmo de YouTube. También si nos dejáis un comentario sería más que bienvenido. Y por favor activar las notificaciones. Y si ya las habéis activado revisarlo porque el otro día me dijo un suscriptor Iñaki al que le mando un saludo que se le han desactivado automáticamente y no entiende el por qué. Y me consta que le ha pasado a más gente. No sé por qué YouTube está desactivando las notificaciones del canal. Así que por favor hacerlo porque insisto todo este feedback es importantísimo para nuestro canal de YouTube. Y además que no os cuesta nada. Es gratis. Así que amigos ahora sí me despido. No sin antes recomendaros por aquí otros vídeos recomendados que quizás os gusten. Y ya está. Y despedidme hasta mañana donde volveremos con más contenido. Porque ya sabéis somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.